Este viernes, en la 101, pregunta es un súper carán, Fernando Colunga. Y para los niños chipitín, nos va a dar un chipi sabor bien chido. Para los niños y para los grandes, vamos a hablar sobre el dulce mexicano. Y si ustedes no saben qué hacer con la ropa que está toda manchada, pues Angélica María nos da un artistique que... ¡Una y media! Este viernes, aquí estamos. ¡Gracias!